Muy bien, aquí tenemos un ejercicio que nos pide hacer la racionalización y es una expresión algebraica, no tiene números como tal el planteamiento de la racionalización es igual como lo vimos en los videos de aritmética solo que allá trabajábamos era con puros numeritos y no era más que todo letras ahora, te invito a que lo apliques acá, con letras pero también puedes sustituir, si quieres colocarle un valor a X y Y particularizas y ves cuánto te da y eso mismo se lo aplicas a las alternativas, particularizas y tiene que darte el mismo resultado tienes varios caminos por hacerlo, te invito a que pauses el video y lo hagas por ti mismo y luego comparamos resultados, ¿de acuerdo? ¿listo? ok, empecemos Muy bien, la expresión que tenemos nosotros allí sería la raíz cuadrada de X más Y a eso se está restando lo que va a ser la raíz cuadrada pero ahora de X menos Y son dos cosas diferentes que se están restando por si acaso la raíz cuadrada de X más Y y ahora no se está restando sino que se está sumando con la raíz cuadrada de X menos Y si tú le llegas a meter valores a esto, si X vale 2 y Y vale 3, que se yo, es un ejemplo si X vale 2 y Y vale 3 aquí quedaría raíz de 5 aquí 2 y Y vale 3 pilas con los números que utilizas porque Y no puede ser mayor que X porque si es mayor aquí te quedaría la raíz de un número negativo y eso no existe entonces tú agarras y pones ahí valores que vayan relacionados pero lo que te quiero decir es que la resta de esas dos cantidades no da cero porque son dos resultados totalmente diferentes y tú no puedes cancelar nada, tú no puedes decir que esto se cancela con esto porque tú tienes términos que están sumando ahí y restando se tiene que racionalizar para reescribir qué es lo que uno tiene allí, ¿ok? ahora bien, basada en las alternativas que tenemos racionalizar un binomio, una suma de dos términos en el curso de aritmética hablamos de que para racionalizarlo tenemos que multiplicar por el mismo término solo que el conjugado, el signo opuesto en vez de ser positivo sería negativo entonces aquí sería la raíz cuadrada de X más Y menos la raíz cuadrada de X menos Y pero lo que tú alteras el denominador también lo tienes que hacer en el numerador para multiplicar en el fondo es por 1 quiere decir que aquí tendrías la raíz cuadrada de X más Y menos la raíz cuadrada de X menos Y ¿qué tenemos en el denominador? atención que voy a colocarlo con otro colorcito esto que tenemos aquí sería la suma, ¿ok? la suma por la diferencia de dos términos conclusión, eso es un producto notable que es la diferencia de cuadrados como lo vimos en los videos conceptuales acá arribita que tenemos, lo voy a poner en otros colores la diferencia de dos números multiplicado por la misma diferencia de esos dos números eso es algo por sí mismo, ese es el cuadrado de la diferencia recuerda que si tú tienes algo restándose con otro por algo restándose con otras cosas pues tú tienes esa cosa, eso mismo elevado al cuadrado algo por sí mismo, que ese algo es la diferencia sería entonces el cuadrado de la diferencia entonces aquí arribita lo vamos a poder reescribir de esa manera ¿qué nos queda para el numerador? para el numerador nos quedaría entonces que sería la raíz cuadrada de X más Y menos la raíz cuadrada de X menos Y esto elevado al cuadrado mientras que en el denominador tendríamos la suma por la diferencia es la diferencia de los cuadrados de los dos términos, ¿ok? acá arribita tendríamos es, vamos a colocarlo en azul para mantener como los códigos de colores sería acá, esto quedaría el cuadrado y abajo la diferencia de los cuadrados por el producto notable este término sería la raíz cuadrada de X más Y con el signo positivo porque es el primer término y el otro que es el que tiene cambio de signos sería la raíz cuadrada de X menos Y ok, este cuadrado cancela la raíz este cuadrado cancela la raíz de ahí se anula, ¿de acuerdo? entonces, de aquí cancelo raíz de acá cancelo raíz y arriba todavía tendríamos que estirarlo como un producto notable, ¿ok? entonces, atención cómo queda el numerador aquí mira que tiene el cuadrado de la diferencia el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado el padre nuestro de bachillerato, ¿te acuerdas? ok, entonces el primer término al cuadrado la raíz cuadrada de X más Y eso al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo dos veces el primer término que es raíz de X más Y por el segundo término que es raíz de X menos Y ¿ok? y eso sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado ¿ok? el segundo término es con el negativo aquí X menos Y elevado al cuadrado en el denominador que tenemos X más Y sola, ya no tenemos raíces en el denominador menos, pilas con ese menos que le cambia el signo a los dos cascarita, conchita de mango menos X menos Y ¿ok? cuidado con este negativo ese negativo es este es más, lo voy a poner en rojo otra vez y tenemos esto menos esto ¿ok? pilas pilas porque esas son las cosas donde la gente se cae y patina este negativo le cambia el signo a la X le cambia el signo a la Y va a quedar menos X que con esta X positiva se anula y Y menos por menos aquí más quedaría Y más Y quedan dos Y en el denominador atención que antes de resolver arriba mira este menos se puede quitar y este si lo quitas le cambia el signo a los dos quedaría menos X más Y X positiva con X negativa se anulan y Y más Y en el denominador quedan dos veces Y entonces ya sabemos que en el denominador debe quedar una Y de las alternativas no nos queda de otra ¿cierto? que quedarnos con la que dice que es una Y en el denominador ahora en el numerador atención a esto que aquí el cuadrado anula esta raíz este cuadrado anula esta raíz y nos queda dos veces este producto vamos a sustituir voy a borrar de este lado para empezar a escribir nuevamente ¿ok? entonces nos quedamos con lo que tendríamos en el numerador que sería X más Y que quedó de cancelar esta raíz menos dos veces este producto de radicales mira lo que voy a hacer de una vez atención por favor propiedades radicales lo vimos en aritmética como son multiplicación de dos raíces de igual índice colocas una sola raíz y multiplicas lo que está adentro X más Y por X menos Y ¿de acuerdo? a eso le vamos a sumar este cuadrado que ha cancelado la raíz nos vamos a sumar este término que es X menos Y entonces aquí en el numerador quedaría más ese término que es X menos Y y el denominador que sabemos que de todo esto es 2Y ¿ok? se pilas pilas con eso muchachos ahora bien aquí tienes internamente en la raíz una suma por diferencia eso es otro producto notable es para llevarlo como está escrito en las alternativas ahora mira X más Y y aquí tienes más X menos Y este paréntesis no hace nada este paréntesis no hace nada y tú dices ok tengo una Y que es positiva tengo una Y que es negativa se van ¿sí? y quedaría X más X son 2X a 2X le estamos restando dos veces la raíz cuadrada de suma por diferencia en las alternativas sería la diferencia de los cuadrados de los dos términos mira que quedaría el X al cuadrado menos Y al cuadrado como lo acabo de escribir allí y esto dividido entre dos veces Y ahora bien pilas como el 2 es un factor que se repite en todos tú puedes arriba sacar factor común el 2 y ese 2 se cancela con este 2 y puedes simplificarlo entonces como estrategia para ahorrarte un paso tú puedes agarrar ese 2 escribirlo afuera factor común quedaría así ok 2 que multiplica ¿quién? a X menos esa cosa sacaste el 2 factor común y ahora puedes cancelar ese 2 con el de abajo cuando lo cancelas ¿qué queda? mira que básicamente tendríamos que lo que quedó luego de simplificar al máximo sería esa expresión que está allí y básicamente ¿qué significa? si tú desde un principio probaste con números podías darte cuenta que lo que tenías al principio que es esta expresión es equivalente a esta se pueden escribir igual por ende si no racionalizabas si tú hacías la prueba solamente tanteando tú puedes concluir que esto que es lo que estaba al principio que es nuestra expresión inicial es equivalente a que tú agarres el valor de X le restes la diferencia de cuadrados de X y Y y lo dividas entre Y hazlo probando con números para que te percates que lo que da este resultado es exactamente esto que está acá luego de que racionalices ok entonces espero que haya quedado claro mira que fue pura álgebra puras operaciones algebraicas productos notables factor común todo lo que hicimos es bastante interesante y lo más importante es que seas ordenado y que vayas paso a paso ¿de acuerdo? nos vemos en el siguiente ejercicio espero que te haya gustado chao ¡Gracias! ¡Gracias!